La Organización Internacional para las Migraciones en San Marcos señaló que se han tenido datos de niños deportados de Estados Unidos hacia suelo castrense. El número sobrepasa ya los 150. Muchos están todavía en el proceso de retorno por parte de las leyes de migración de Estados Unidos, que aún está pendiente su retorno al país. En un esfuerzo interinstitucional se busca darle acompañamiento a estos casos, ya que San Marcos es uno de los departamentos que mayor migrante tiene en la Unión Americana. A nivel del país, OIM ha estado implementando la asistencia a niñez migrante retornada de Estados Unidos por vía aérea, juntamente con unidades familiares también que han llegado y se ha estado apoyando mucho la recepción a instancias de gobierno que están atendiendo el tema de recepción. Y ahí están siempre apoyando, digamos, en este trabajo de atención a niñez migrante retornada y otras actividades más que se están programando de momento para darle continuidad en los próximos meses que están ya por llegar. ¡Gracias!